Voltea a ir a mí, el hermoso don suaveje Y en sus pasos, a mí me has cambiado De todos los milagros que Dios te prometió ahora Para el cielo mío, para nacer el sol Para el cielo es el valor de los hijos del Señor Para el cielo mío, para nacer el sol Para el cielo es el valor de los hijos del Señor Y en tu oración, en tu oración, en tu oración, se viste como Rey Si el reino es el mayor que la voz de tu mujer Para el cielo mío, para nacer el sol Para nacer el salvador de los hijos del Señor Para el cielo mío, para nacer el sol Para nacer el salvador de los hijos del Señor Señor Para el cielo mío, para nacer el sol Para el cielo mío, para nacer el sol